En el curso de octubre de este año se llevará a cabo la entrega de los apoyos en el Estado, otorgará a los municipios a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz, refirió José Alfredo Ortega Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Destacó que actualmente el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, cómputo, control, coordinador, inteligencia es utilizado como bodega para el resguardo de las unidades, equipos y uniformes que se han adquirido. Yo lo que sé, lo que sé es que ya en el mes de octubre les van a ser entregadas sus unidades. Sus camionetas, su equipamiento. Ahorita estoy, el C5 está funcionando en una de sus partes como almacén para todo el equipamiento que está llegando. Les repito, las reglas de operación, las manejas del secretariado, lo que yo sé es que se les entrega el recurso directamente para el capítulo de dignificación policial. Para otros temas de equipamiento, vehículos, uniformes y todo eso, se aplica el concepto de compras consolidadas. Para que no compren el municipio de Tarímbaro, 20 uniformes, el municipio de Indeparapeo, 10 uniformes, entonces mejor se juntan los 113 municipios que requieran uniformes. ¿Y en dónde no deben comprarlo? Me imagino que tienen que cubrir algunos requisitos los uniformes. Así es, los requisitos deben ser de acuerdo con lo que marca la ley del Sistema Estatal de Ciudad Pública. Se juntaron para el desfile, para todavía de una dotación anterior, los uniformes ya para Guardia Civil se estima que se van a integrar en el mes de octubre. ¿Cuántos uniformes? ¿Para cuántos elementos? Para los elementos que son. ¿Cuántos son? Cuéntelos, 4.580 aproximadamente. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Fátima Alfaro, Cuadratien al aire.